Mi vida antes y después de mi máster. Usted que me está viendo, quédese, porque todo lo que yo le voy a contar va a ser como una especie de tráiler para lo que va a vivir usted si usted empieza a tomar acción y empezar a poner esos pequeños ladrillos de trabajar por sus sueños. Mi nombre es Juan Carrendón y te voy a contar mi historia. Antes de yo empezar en todo este mundo del tráfico digital, porque a él les aclaro que yo soy tráfico, pero es como mi especialidad, lo que más me gusta, el marketing digital. Yo era una persona como cualquier otra, que tenía muchos sueños, muchas aspiraciones, quería comerme el mundo, yo tenía un hambre de comerme el mundo impresionante. Pero a mí me pasaba algo que de pronto te está pasando a ti, y es que yo no sabía por dónde empezar, yo no tenía idea de por dónde empezar. Pero yo realmente no me sentía del todo lleno, yo no me sentía feliz, yo sentía que estaba trabajando un montón para otros, yo trabajaba, inicié trabajando de 2 de la tarde a 10 de la noche. En ese momento yo no vivía en la ciudad de Medellín, sino que yo vivía como a una hora de Medellín, y me bajaba todos los días para estar en la universidad, de 8 de la mañana al mediodía, salir a almorzar, que era en sabaneta, es como en... ¿cómo les explico? Bueno, como a las afueras de Medellín, luego almorzar, bajar a Laureles, que es como una parte central de Medellín, para empezar a trabajar a las 2, salir a las 10, bueno, terminaba llegando a mi casa mamado, como a las 12 de la noche. Resulta que en todo ese proceso, y yo como buscando otras cosas que hacer, yo conozco a una persona y yo le pregunto a esta persona, como, como, hey, él era una persona muy exitosa, es una persona muy exitosa de hecho, y yo le pregunto, hey, decime, ¿cómo puedo yo ser como vos? Y él llega y me dice, parce, mire, si usted quiere tener éxito, no pierda su tiempo y busque la plata en internet. Ese fue el consejo que él me da. Y yo, ok. Empiezo yo a documentarme el tema, empiezo yo a buscar sobre temas de marketing de afiliados, pero en ese momento, en ese momento yo no había escuchado jamás de Hotmart, y lo empecé a buscar por Clickbank, entonces como que no me sonó tanto. Luego empiezo yo a buscar temas de WordPress, empiezo a aprender a crear páginas web, y como yo estaba metido buscando y documentándome en todo este tema del marketing digital, por obra y gracia del tráfico, adivinen de quién me sale un anuncio. Así es, del mismísimo Mike Moonsville. De hecho, yo me acuerdo que en esa época Mike no tenía ni 10 mil seguidores, hoy tiene como un millón, súper exitoso. Y entro yo a ver, entro yo a ver su clase gratuita, y nos cuenta esa historia, como yo estaba en un café, y llega un extranjero y le empiezan a llegar las notificaciones, y yo, wow, ¿qué es esto tan genial? Y empiezo yo a aprender de Hotmart, empiezo yo a hacer marketing de afiliados, a ganar un poco de dinero, pero yo me doy cuenta también como en paralelo de lo que yo estaba aprendiendo de páginas web y todo, que yo tenía que aprender un tema de tráfico digital. Empiezo yo a aprender y aprender y aprender, y por el lado, implementando en este tema del marketing de afiliados, y empiezo yo a escalar, a tener mis propios clientes, a aprender del tráfico, y muy conectado con Mike y con todo lo que estaba haciendo él en su momento. Bueno, resulta que yo seguía trabajando, y miren yo lo que hacía, para que vean que no hay excusa, la excusa y los límites son mentales y se los ponen ustedes. Yo vivía, como les digo, una hora de Medellín, yo tenía clase en la universidad a las 8 de la mañana, entonces yo me despertaba a las 4 de la mañana, donde yo vivía para bajar a Medellín y estar en clase a las 8, salía de clase a las 12, cuando podía, iba al gimnasio, almorzaba, y me iba corriendo en el metro hacia Laureles, que era aproximadamente como, pónganle una media hora de camino, desde mi universidad hasta el trabajo, yo llegaba justico para estar en el trabajo, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Yo salía, me iba a la terminal de buses, entonces llegaba a mi casa como a eso de las 12 de la noche más o menos, y yo me ponía a estudiar de temas de marketing digital, tráfico, por ahí por lo menos una hora, una hora y media, cuando eso yo había conseguido como mis primeros clientes, mis primeros clientes eran como un tema más que todo web, y yo me trasnochaba haciendo esos cambios, para que al otro día me dijeran que no les gustaba y que hiciera otro. Cualquiera se pudo haber frustrado, yo no me frustré, yo seguí aprendiendo, como les digo siempre muy conectado con Mike, pasa el tiempo, yo seguía con ese trabajo, y empiezo yo a escuchar toda esa olla que empieza a hacer Mike, de un lanzamiento de algo muy grande, que se iba a llamar Bimaster, de eso ya hace 3 años. ¿Listo? Me acuerdo que lo lanzan en el 2020, cuando yo veo todo eso, se junta el lanzamiento de Bimaster, con que yo ya estaba mamado de trabajar para otra persona, y yo reflexiono y yo digo, hey, yo, ¿por qué sigo trabajando a otra persona? Si yo también tengo en paralelo mi negocio, de tema de tráfico, y si yo sigo así, pues yo no voy a poder escalar eso. Así que, después del lanzamiento de Bimaster, compro Bimaster, renuncio al trabajo, y me dedico completamente al tema del tráfico. Eso para mí representó un glow up increíble, mientras yo me documentaba, y seguía estudiando en ese momento, con afiliado máster, empiezo también a hacer más plata con el tema del marketing de afiliados, y empiezo yo a crecer mi negocio, a conseguir más clientes, a meterme también en este mundo de los infoproductos, a tal punto de que yo ya tenía un nivel muy bueno. Cuando a mí llega, me llega, no me llega, sino que yo estaba en Instagram, y voy viendo yo una historia de Mike, que dice, gente, estamos buscando a los masters de Traffic Master. Si usted se considera que es una persona crack para el tráfico, y usted quiere aportar un granito de arena en las personas, postúlese, porque lo estamos necesitando. Y yo ni corto ni perezo, y yo digo, wow, me encanta, quiero, quiero yo realmente aportarle mi conocimiento a la gente, me postulo, y paso. Yo me acuerdo que me llaman, y me dicen como, hey, paso todos los filtros que eran bastante, pues, exhaustivos, había que demostrar, como, todo lo que, lo que uno había hecho en cuestión del tráfico, demostrarlo, mostrar que había tenido éxito, y me llaman y me dicen, hey, quedaste como uno de los masters de Traffic Master, y yo quedo como, wow, me parece increíble. Empezamos con toda esa locura, de grabar las masterclasses de Traffic Master, y todo el lanzamiento, y yo no me alcanzaba a imaginar, lo que eso iba a significar para mi vida. Se nos alcanza a imaginar. Me empieza a llover la gente, a llover literalmente los contratos de gente queriendo trabajar conmigo. Y yo, ¿qué? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? O sea, yo, antes de, cuando empecé en el tema del tráfico, de ser master, antes de ser master, pues, mis ingresos por el tema del tráfico digital, digamos, que estaban en unos, en unos cuatro millones de pesos, cinco, que son como, como mil, mil doscientos dólares, eso es bien, ¿cierto? Pero, cuando pasa todo eso de Traffic Master, me empiezan a contactar marcas, y empezamos a hacer contratos, mis ingresos se elevan a un aproximado de, de, cuatro mil, cinco mil dólares, en un solo mes. O sea, en, en, en plata colombiana, es, yo por contratos de temas de tráfico, llegué a ganarme en un mes, veinte millones de pesos. Y bueno, eso cambió mi vida por completo, y empiezo yo a, ayudarle a mis papás, ayudarle a mis papás, eh, a pagar sus deudas, ayudarle a mis papás con la, la cuota de, de, del, del préstamo del apartamento, el apartamento, pues, que, que compraron, eh, ya, yo hacerme cargo, básicamente, completamente, de los gastos de mi casa, ayudarle a otros familiares, como mi hermano, eh, mi mamá, eh, se enfermó, y el médico del, del corazón, y los médicos demandaron, que estuviera en tierra fría, y yo, en tierra caliente, perdón, y yo pude alquilarle una casa, en Santa Fe de Antioquia, para que se mantenga ya, eh, disfrutando, y se mejoró notablemente, y bueno, son pequeños detalles, que uno dice, hey, el dinero no es la felicidad, pero créanme que, cuando tú, dejas, de, de mirar el dinero, como si fuera un problema, y tú puedes ayudarle, a las personas que más quieres, tu vida, incrementa en felicidad, y, y créanme que, eso no tiene precio, y apenas, estamos empezando, y todo eso, todo eso que yo les estoy contando, es, gracias, a Bimaster, literalmente, porque, me dieron, esa, esa oportunidad, de, de yo poder mostrarle, al mundo, mis conocimientos, mientras yo los apoyaba, a que las personas crecieran, aprendieran, otra cosa, que no tiene precio, es, la cantidad de personas, que me escriben, y todavía, al día de hoy, me escriben a mi Instagram, agradeciéndome, diciéndome, Juanca, estoy viendo tu caso de estudio, me encanta, súper bacano, mira, tengo una duda, y yo nunca he tenido, un pero, para contestarle a esas personas, ayudarles, explicarles, enseñarles, hay un caso, por ejemplo, de, de, de un estudiante, que vivía, por fuera de Medellín, y él se vino a Medellín, y en este momento, trabajamos juntos, se vino a Medellín, pues como, también por un tema, de, de inspiración, de motivación, me he tomado cafés, con, con estudiantes, que, que han querido sentarse conmigo, y yo compartirles un poco, en fin, eso es un tema, que no tiene precio, porque, inspirar, y ayudar a que la vida de las personas cambie, eso te llena, el cerebro de endorfinas, y dopamina, de una manera increíble, y eso me encanta, y lo quiero seguir haciendo, así que, si usted está viendo esto, de pronto no es, no alcanzo a contarles, todo, 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 de cómo cambió, mi vida, después de mi máster, y gracias a Mike, todo ese giro de 180 grados, que dio mi vida, y que, y que sigue dando, y va a seguir dando, gracias a, a toda esa inspiración, y motivación, que siento, pero, créame, que si usted, toma acción, si usted se pone, las pilas, se pone usted mismo en su lugar, a trabajar por todos esos sueños, y metas que usted tiene, parce, usted la va a sacar del estadio, y usted va a lograr todo lo que se propone, usted solamente depende de una cosa, y es acción, y determinación, recuerden que yo soy Juan Carrendón, y desde acá les mando, un abrazo, y nos vemos, chau, y nos vemos, no,